Las investigaciones para determinar de dónde provienen las amenazas contra algunos miembros de credos avanzan por parte de las autoridades. Sí, son los correspondientes a un caso de tres personas en un panfleto el de ayer, sí tenemos conocimiento. Ayer se hizo una, se tomó contacto con ellos y el día de hoy se programó una reunión a las 15 horas en el comando operativo. La policía desconoce la veracidad de un panfleto que llegó a la puerta del líder social Abelardo Sánchez. No se tiene conocimiento todavía o individualizar el tema de realmente la procedencia de esta amenaza, qué nivel tiene como tal. Sin embargo, vuelvo y les digo, no se subestiman las situaciones, se hace una verificación por la UNP y nosotros ayudamos con ese trámite, pero aún así generamos las correspondientes acompañamientos y hacemos la línea de acción. La ruta para prestar seguridad a quienes presentan situaciones de vulnerabilidad ya están fijadas. Si él coloca la denuncia ante fiscalía o la persona, independiente que sea presidente de junta, coloca la denuncia, la correspondiente denuncia ante el cuerpo técnico de investigación o la seccional de investigación criminal, se le da unas medidas de acompañamiento policía, las cuales la persona debe llevarlas a la estación de policía, donde se le dan unas recomendaciones y se le realiza un acompañamiento, se le dan unas medidas de autoprotección, mientras la UNP define como tal el nivel de riesgo y resuelve el caso como tal. Estas presuntas amenazas prenden las alarmas en la policía. Gracias. 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 Gracias.